Estamos promoviendo una conferencia con el hermano Esteban sobre organización basados en la Biblia, claramente, ¿no? Él tiene mucha experiencia en organizar eventos, no eventos, sino grupos de trabajo, y lo estaba oyendo, dije, ah, nos va a servir esta conferencia. A veces nos ponemos de acuerdo con Montoya para un día, bueno, yo decía que era para los varones, pero las hermanas también quieren participar, así que se me dice que va a ser general, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué nos puede compartir, el hermano, sé que va a ser de bendición. El otro anuncio, hermanos, vamos a salir que poseyó mañana a Michoacán. Les aclaro que es el pastor mía el que me está comprando unos boletos de aviones. Para la sanidad de los hermanos que vayan a pensar, no, pues la iglesia es muy pobre, pastor, para que usted ande viajando. No, no, no es por cuenta de la iglesia, es unas actividades de la asamblea que Ramón lidera, así como yo lidero esta, y acuérdense que estamos unidos, y me dijo, hermano, no quiero que me acompañe. Vamos a ir a orar por un pastor que tiene una enfermedad muy grave, se llama aneurisma en el cerebro, ¿no? Es como que se inflama una vena y puede morir. Entonces, esperemos que el Señor nos dé la victoria, hermanos, y estaremos en algunas actividades por allá. Por ahí les mandaré unas fotografías. Si se cae el avión, René es el pastor, acuérdense. ¿Puede caer? No sabemos, ¿no? Esperemos que no se caiga. El pastor de Las Vegas dice, voy a Cuba. Oye, hermano, cada rato se les caen los aviones, a los cubanos. Ya van dos avionazos en el año. Y se nos murió un pastor en un avión en Cuba. ¿Se acuerdan cómo se estrelló el avión? No de la organización, pero conocido. Así que esos avioncitos, hermano, pero en el nombre de Jesús, pues, ya si, cuando viene el día de la muerte, viene y usted no lo puede evitar. Yo les digo a los hermanos que les da miedo viajar en avión. Ya arriba, ¿qué vas a hacer? Ya ni llorar es bueno. Se acabó. Entonces, mejor gózate. Pásatela cantando en el camino. Y esos son los anuncios, hermanos. No sé cómo están funcionando las células los sábados, pero parece que se está poniendo buena la cosa. Vamos a ver el reporte de nuestros hermanos. Abra su biblia en la primera de Juan. Vamos a estudiar, a predicar. Les voy a transmitir tres puntos sobre la doctrina fundamental, la doctrina del amor, la doctrina por excelencia, la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo tres, hermano. Perdón, hermanos. Es la primera de Juan, capítulo cuatro. Verso siete, al diez, así como están sentados, dice el apóstol Juan, ya siendo un anciano. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta parte quisiera que la repitiera conmigo, hermano. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora la parte práctica, en esto se mostró el amor de Dios. Por si alguno pudiera decir, no, pues yo no sé lo que es el amor. Te voy a decir cómo es. En esto, algo concreto, no, se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora, aquí la aplicación para ti y para mí. En esto consiste el amor. Digan todos conmigo, hermano. En esto consiste el amor. Hermano René, pásale aquí, dime cómo se dice esto en inglés, porque yo estoy aprendiendo inglés. Pero quisiera, se oye bonito en inglés. En esto consiste. A ver, ¿cómo se dice en inglés? No recuerdo la versión, hermano, pero debe decir, this is love, o this is the love. Esto es el amor. Esto es el amor. Así es el amor. Y si le quieres meter la palabra en esto, consiste. No, no, no sabes cuál es el vocablo consistir. El this is, ese es. Eso es. ¿Está bien? ¿Están los sabios? ¿Están las líneas en inglés? This is the fact. Ah, ok. This is the fact. Este es el hecho, este es el asunto. Ah, en esto es la esencia, ¿no? Es lo que quería, exactamente. Esta es la esencia del amor. Este es el meollo del asunto. Eso te quiero transmitir, porque, hermano, bueno, termino de leer. En el verso 9 te dice, así se mostró. Pero ahora a ti te lo digo para que lo pongas en práctica. En esto consiste, o este es el meollo del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pues, verso 12, finalmente, hermanos, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Miren, miren, miren qué, qué bonito. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Me gustaría que lo repitiera conmigo. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Padre, gracias, gracias por tu gran palabra, Señor. Gracias, mi mente natural batalla para poder entender. Pero yo sé que tu Espíritu Santo nos va a ayudar en esta mañana, Señor, a transmitir, a transmitir tu palabra preciosa. Perdona, perdona nuestros excesos, nuestras faltas en esta semana, Señor. Y así como yo perdono a los que me ofenden, así pido tu perdón para mi persona en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que sana y el que salva. Amén. Amén. Quiero, hermano, animarte, darte una palabra de aliento, de ánimo, explicándote lo siguiente. Las verdades de la Biblia son muy altas y a veces leemos y leemos y leemos y no alcanzamos a captar bien la esencia de la Escritura. Hay veces que influye también la edad de la persona. Yo, cuando me convertí a Cristo, siendo un joven, amaba al Señor de todo corazón. Y, aunque siempre he sido investigador, a mí no me gusta estar en algo sin saber en qué estoy. Sea una máquina, busco los planos, busco los parámetros, todo quiero saberlo bien, si no, no me gusta estar ahí. Y en la Biblia sí era de esa manera también, pero a veces que no entendía las cosas y las aceptaba porque era mucho más grande el sentimiento del Espíritu Santo moviéndose en mi vida fuertemente que el concepto. O sea, cuando yo encontraba algo que no entendía, decía, no hay problema de todo, no lo creo porque mi Cristo es poderoso. Y así avanzaba yo sin discernir algunas cosas. Pero ya siendo viejo, cuando el apóstol Juan era un joven, calculemosle 20, 25 años, andaba en compañía de nuestro Señor Jesucristo justamente con su hermano en la carne, que los dos eran chavales, que los dos eran jóvenes, no se le puede pedir a un joven que piense y actúe como un hombre de 50 años. Yo por eso le doy chance a Lady y al Gamita y al Gordo y al Jessy que hacen cosas que no son, pero pues yo también las hice. ¿Verdad que éramos chavalos? La vida la mirábamos con un lente que no era el real, o más bien el lente ese pertenecía a nuestra edad. Entonces cuando los manda a predicar y les dice vaya de ciudad en ciudad y hubo una ciudad que no los recibió. Se acelera Juan y dice el Señor, ¿no los recibieron? ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, era un chavalo con toda la fuerza de la vida y se le hizo fácil ejecutarse una ciudad entera. Se le hizo fácil. Así está escrito. ¿Quieres que oremos? Hermanos, ¿qué les parece si oramos para que el Mexicali se destruya y que se mueran miles? ¿Oremos? Bueno, pues eso es lo que está pidiendo Juan. No solo un terremoto, sino que quería que cayera fuego del cielo y los consumiera como hizo Elías. Se creía Elías. Entonces el Señor le dice, Juanito, no le dice Juanito, pero es el mío, mi traducción. Dice, no sabéis ustedes de qué espíritu sois. Se están pasando de la raya. En pocas palabras, usted no es Elías, Señor. Usted no está para descender fuego del cielo y que se... ¿Quién es usted para ejecutarse una ciudad? Eso no es amor. Eso queda registrado en el Nuevo Testamento porque el Espíritu Santo quiso que quedara registrado para que tú y yo miremos la visión de un joven que aunque andaba con Cristo no entendía la doctrina del amor. ¿Cuántos aquí entienden la doctrina del amor? Ay, ya nadie quiso levantar la mano. No, pastor, nos va a agarrar. Hombre, yo creo que ha vivido un poquito de amor. Juanito, ¿sí ha recibido y ha dado amor alguna vez? Pues entonces sí entiende un poco. Pero que quede claro que Juan no entendía la doctrina del amor. y yo con el debido respeto o más bien la debida vergüenza personal les digo a ustedes, hermanos que hasta ahora que estoy más viejo no estoy tan viejo, tengo 50 años pero he venido fijándome en esta doctrina qué tanto se vive, qué tanto se se entiende te voy a transmitir tres puntos naturales para que te los lleves a tu casa y no con yo transmitirte esto vas a decir ay, ya me sé la doctrina del amor no, esta doctrina tenemos que masticarla continuamente, hermanos continuamente Juan cuando ya es viejo cuando la vida ya lo golpeó Satanás Satanás lo los zarandeó porque la Biblia dice Satanás os ha pedido vuestra alma para zarandearla como a trigo pidió el alma de todos para zarandearlos y todos huyeron Pedro le negó Juan es el que se quedaba lejecitos lejecitos cerca de la crucifixión y así hermano y a Juan le toca ser el último de los apóstoles que que queda con vida algo así le dijo el Señor cuando se desaparece en la en la playa y come con ellos un pez asado y y le dice a Pedro sígueme y Juan también se va detrás de Cristo y a Pedro le entra el celo y este que ya que no le hablaste y le dice el Señor si quiero que él quede hasta que yo vuelva a ti que te importa tú sigue porque la doctrina del amor también va al celo no le puede uno dar amor a alguien porque el otro el otro rápido respinga dígan amén así es la esa es la la mente natural no le puedes dar una atención a alguien porque el otro ya se siente esto lo vemos en los hijos lo vemos en los hermanos y lo vemos en amistades enfermizas donde tú te consigues un amigo y cuando te quieres conseguir otro el otro se enoja porque ya andas con oye pues que pasó no puedes hablarle al otro no le puedes dar un poquito de amor a otro porque el otro se pone celoso somos batallosos hermanos esa es la la doctrina de la mente natural esa si la entiendo perfectamente esa doctrina no puedo yo explicarse la lleven los huesos yo la llevo en el ADN y esa es parte precisamente esa es parte de por qué no captamos esta verdad le voy a decir por qué porque cuando Adán cayó eh todo se distorsionó todo absolutamente está distorsionado ¿sabe qué le dice el apóstol Pedro por ejemplo? no el apóstol Pablo le dice a Timoteo como Timoteo no está casado es joven pero es un pastor y le dice trata a las ancianas como madres y luego le dice y a las jovencitas trátalas como hermanas a ver digan todos conmigo hermano a las jóvenes trátalas como hermanas a ver Eddie ven aquí el Eddie es aguanta todo el Eddie así es pero ¿sabe por qué aguanta? porque sabe que lo queremos cuando tú te sientes amado aguantas la bomba atómica pues sabe que no le quiero hacer daño ¿no? Eddie yo también fui joven y me vinieron pensamientos sexuales contra las muchachas de la escuela del barrio tú eres igual que yo te han venido pensamientos sexuales contra jovencitas ¿sí o no? claro ¿sí hermano? muy bien igual que yo pero pero cuando yo te hago la pregunta ¿te gustaría que eso que piensas sexualmente aprovecharte sexualmente de una señorita se lo hicieran a tu hermana? no, para nada ¿por qué si te gustaría hacerlo en un plan malo pero cuando se trata de tu hermana ya no? porque es mi hermana la amo y es parte de mi familia ¿y a la otra no la amas? no nomás te quieres aprovechar de ella pobre decisa entonces ese deseo sexual bueno yo les dije que la doctrina del amor está distorsionada ¿no? ¿quién te dio esa mente sucia? yo también la tengo aunque la tengo reprimida ahorita por oración y todo pero para ver la verdad los varones aquí no van a salir yo soy marciano yo nunca he pensado nada miente pero esa doctrina es de Adán es de Ayad es la basura esa no la tengo que explicar todos la tenemos pero pero cuando yo te pongo enfrente de ti un verdadero amor que se llama tu hermana porque estoy citando lo que le dijo Pablo a Timoteo ya ahí ya no quieres hacer el daño ¿por qué? porque la amo ajá esto es todo yo no pasé a Edi para avergonzarlo este es el drama del ser humano muchas gracias Edi y te agradezco que seas aguantador para los ejemplos mire no quiero darte uso del tema sexual pero está distorsionado por falta de amor nada más el problema del ser humano es que no ama y si no ama no conoce a Dios no conoce a la divinidad es la primera declaración que está diciendo el que no ama señores está ajeno de la esencia de Dios y esta esencia permea todo el universo pero si usted no ama usted anda en otra doctrina yo batallé yo batallé toda la vida cuando era joven con la cuestión sexual y no me da vergüenza decirlo en la verdad unos batallamos más otros menos pero somos seres sexuales pero estamos contaminados por la caída y todo lo vemos mal todo lo echamos a perder y y ya de viejo antes los temas sexuales me parecían no los toques porque me sentía dudido cuando era joven ¿no? no, 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 no ni le muevas al asunto ya sabemos tenemos problemas con eso otros religiosamente ay señor santo Dios esos temas no se tocan no se quiere tocar el tema hasta que sale un adulterio sale una apunicación entonces si quiere hacer un escándalo ¿no? por la vida toca el tema hermano ahora de viejo como ya no tengo la fuerza que tenía antes y la vida me ha golpeado y el espíritu de Dios me ha ayudado para crecer ya el tema sexual lo puedo tratar abiertamente no lo voy a hacer aquí pero le quiero transmitir solamente este punto los problemas sexuales son falta de amor el adulterio la apunicación el deseo todo es falta de amor el robarle a tu prójimo es falta de amor ahora de viejo entré al internet y a los que puedan hacerlo porque no todos pueden hacerlo les recomiendo un documental un documental que se llama adictas al sexo no van a salir ahí vulgaridades es un documental científico de 8 o 9 mujeres que fueron prostitutas y se y se metieron hasta sadomasoquistas o sea se metieron a ese campo pero la pregunta era ¿por qué? ¿por qué estoy metida en esto? entonces los científicos y los sociólogos se envuelven con ellas y empiezan ¿no? para no hacer larga la historia al final de cuentas esas mujeres todas sin excepción dicen es que no fui amada otra fue violada fue confundida de la vida pero básicamente es la falta de amor el Edi nos acaba de decir que él no le haría daño a su hermana obviamente que raro Edi que por un lado si te quieren lanzar y por el otro no son doctrinas contrapuestas y esa es la paradoja del ser humano que no tiene a Dios se aprovecha de su prójimo pero cuando se trata de un ser amado no quiere que lo toquen yo siempre he dicho hermanos cuando se habla del amor y este es el punto número uno que te quiero transmitir el Señor Jesucristo dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo digan como a ti mismo como a ti mismo claro porque el amor se proyecta primero de Dios para la humanidad pero cuando se trata del segundo mandamiento y esto quisiera que lo anotaras que lo tomaras lo vieras como un reto cuando ya se habla del segundo mandamiento que es tu prójimo el que tienes enfrente el Señor no te pide algo extraño sino que te pide que lo mismo que quieres para ti se lo des a él por ejemplo yo pudiera lavarle los pies a Chuy por ejemplo a Chuy Moreno yo sé lo que se siente Chuy que te laven los pies en primer lugar porque yo también tengo pies ¿verdad? y sé lo rico que se siente cuando te cae el agua y todo ¿no? también se siente rico cuando con los dedos te tallas en medio de tus dedos de tus pies bueno pero los míos me los tallo quién sabe si le anime contigo pero yo sé que es bonito lavarse los pies y sé lo que vas a sentir tú simple y sencillamente porque yo también tengo pies no sé quién estará más patón pero eso no importa es igual gordo o flaco el pie es un pie es igual lo que sientes tú lo siento yo aquí en la vida cristiana hermanos nosotros en el antiguo testamento tenemos dos mandamientos el primero y el segundo y dice que en estos dos se cumple toda la ley y luego viene Cristo y la razón porque viene Cristo a vivir estos dos mandamientos es por la incapacidad de nosotros entonces él empieza a actuar de una manera muy extraña lavando de los pies a sus apóstoles y Pedro dice no señor nunca ¿por qué? porque traía su propia doctrina y todo lo que hacía Cristo chocaba chocaba con la mente ya les dije que Juanito quiso ejecutarse la ciudad y dijo el señor no sabes de qué espíritu eres ya cuando Juan está viejito es cuando nos explica en su carta exactamente lo que esto lo que todas estas cosas significan y quiero hablarte del adulterio hoy te decía de otras mujeres que se metieron a ese mundo tan tan feo que yo puedo verlas de dos de dos maneras yo puedo decir mujer cochina así puedo decir menospreciándola juzgándola o puedo decir pobre mujer mira como ha caído en estos niveles como pudiera yo ayudarle a ella si se le acerca a usted en la noche una prostituta usted puede decir el señor te reprende diablo es el diablo o puede decir mujer no conviene la vida que llevas Jesucristo te puede transformar la resurrección va a depender de que tanto ama usted entonces la prostituta puede ser una mujer baja sucia desde un punto de vista y si usted se asusta y dice que es el diablo y yo no dudo que pueda ser el diablo pero usted puede vencer el bien con el mal si es que ama y mira con otro lente a esa pobre mujer no estoy diciendo que se vaya a la chinesca y a en la noche esperar que se le aparezca una le estoy diciendo como mira usted el mundo por eso dijo el señor las prostitutas y los publicanos van delante al reino de los cielos si se arrepienten depende si como vemos como amamos nosotros y si yo miro la mujer de mi prójimo porque está muy guapa y algunas son guapas pero si yo no amo a mi prójimo yo digo yo voy a hacer dar un ojito a esta señora que al cabo no pasa nada básicamente es falta de amor porque no me gustaría que me conquistaran a la mía a la mía que no me la toque pero yo si ando de mañoso incitando a otras es falta de amor en verdad le harías daño tú a un matrimonio así ahorita ya no porque conoces el evangelio y porque estás viejo cuando estabas joven más brilloso el diablo te decía mira acá mira allá pero tomos te deteniste ¿por qué hermano? a ver vení ¿por qué te detuviste de la mujer de tu prójimo que es un mandamiento no codiciarás la mujer de tu prójimo la verdad hermano no tanto por el mandamiento sino porque amaba mucho a la mía amabas a la tuya aunque a veces me cayó mirando codiciando si todos hemos codiciado alguna vez y que lo sepa todo el mundo solamente Cristo fue el que no si hermano pero no era tanto por el mandamiento el temor de Dios pero siempre era una cosa que yo le amo mucho a ella pero si me dan en realidad no fui cobarde no quieres meterte en problemas no ahí está la cosa entonces es falta de amor cuando tú le robas a alguien es falta de amor están bien atentos hermanos como que el mensaje está bueno ¿verdad? está bien sencillo el concepto del trójimo ahora en los tiempos de Jesucristo había unos maestros chamay gile los maestros estaban en boga y ellos decían no no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti y eso es la filosofía que tenían pero Cristo dice al revés dice lo que quieres que los hombres hagan contigo haz tú con ellos esto nos lleva al segundo punto ¿cuál fue el primer punto? el primer punto es este no te hagas tonto no te hagas tonto ¿por qué vas a robar? ¿te gustaría que te roben? es una lógica tan sencilla ¿por qué le vas a quitar la mujer a tu prójimo? ¿te gustaría que te quiten la tuya? y hablando de la silvia ¿te gustaría que eso le hicieran a tu hija a tu esposa? claro que no entonces el amar al prójimo tiene una lógica contundente que te bota en la cara ama a tu prójimo como te amas a ti mismo dice el Señor ¿no te está pidiendo algo extraño? ¿no? si yo te lavo los pies y es porque sé lo beneficioso que es mire hermano el chisme es muerte cuando tú hablas en contra del carro de tu hermano de la casa de su trabajo de su aspecto te estás levantando contra él ah no pastor ahí ya cambió el tema no ese es el mismo tema porque parece que son puras palabras no cuando tú haces un comentario negativo de tu hermano o de tu hermana y se lo estás haciendo a otro no estás amando a tu hermano ni tampoco estás amando al que te está oyendo porque lo estás envenenando y eso no es amor esa es falta de amor eso es muerte dígan conmigo hermano el chisme es muerte claro es muerte financiera una vez en el periódico salió acabamos de descubrir que la el negocio fulano de tal que vende aguas frescas en el fondo de las garrafas había gusanos y el reportero fulano de tal y las fotos oh hermano era mentira pero yo por años nunca más volvía tomando una agua fresca en ese en ese ustedes conocen cuáles no lo voy a decir pero el chisme daña financieramente el chisme es muerte es muerte económica es muerte emocional es muerte espiritual es división por eso seis cosas aborrece Jehová y siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa el que enciende rencilla con los con sus hermanos y los los pies presurosos a derramar sangre pero diga lo que más aborrece el que enciende rencilla entre sus hermanos se está levantando contra la comunión que bueno que esta es una de las iglesias donde menos he batallado yo con el chisme los felicito por no ser chismosos a ustedes amén es más hasta les puedo dar un diploma porque casi no tenemos problemas aquí del chisme entonces esta doctrina ah y te decía en el antiguo testamento está el primer mandamiento el segundo y cristo viene a ponerlo por obra porque ni siquiera moisés y esto que quede claro ni moisés ni david ni saías amaron como cristo moisés amó porque dijo si los quieres matar yo me pongo en medio pero que tal con as aquí me quedo para que destruya la ciudad dijo el profeta 120 mil personas quiero que los mates y si no me enojo y luego el señor hace crecer una calabacera de la nada y se goza y se goza con la sombra es que nosotros somos mañosos hermanos nos gozamos con la bendición y a veces es una bendición en la cual ni trabajamos y al otro día envía un gusano y se seca y vuelve a enojarse y mucho me enojo mucho me enojo por la calabacera y le dice el señor mira que mañoso eres fíjese es como decir no se haga tonto no sea mañoso esta calabacera usted no la hizo no trabajó y mire como ah pero estaba gozoso con el beneficio y ahora viene el gusano se la come y ahora se enoja y si aquí te dio pena la calabacera en la cual lo trabajaste está diciéndole así tú pariste a todos los ninivitas tú los has cuidado tú los has tú los sembraste tú cuidaste al rey cuidaste que no abortaran los ninivitas cuidaste que cuando se venía la plaga que no se viniera porque hasta los animales Jehová tenía en cuenta 120 mil personas dice que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales gloria a Dios que hasta los animales tomen en cuenta el señor hermano pero Jonás desde su punto de vista dice ejecútalos y dice el señor tú estás hablando irresponsablemente y te lo pruebo con la calabacera la sembraste tú no fíjese hermano entonces la doctrina del amor te llama a detenerte un poco para tener en cuenta a tu hermano que está enfrente de ti a veces no tenemos ni en cuenta ni siquiera a la esposa que está enfrente de nosotros a ver la mujer está rapeando y usted llega y la mujer se enoja y luego dice uno hombre ¿por qué tengo escándalo? yo te lo he dado todo tengo trabajo para ti mira el escándalo que me haces por a ver póngase a trapear usted póngase a trapear usted para que luego venga venga la señora y le pise y ahí usted va a decir ¡ah! porque el prójimo el prójimo no siente hasta que se la hacen a él pero esa doctrina ya la sabemos hasta que te llegue tu hora vas a saber mi hijo y yo a veces filosofamos mucho y él me dice papá ¿crees en el aborto? obviamente no pero no es blanco y negro hijo no es blanco y negro porque a tu hija no la ha violado nadie no tienes hija no te la han violado tu mente ahorita tú hablas desde un pedestal donde tu opinión no ¿cómo decirlo? te falta experiencia para dar una opinión acertada o ecuánime hasta que lo vivas entonces te voy a volver a preguntar ¿qué piensas de estos temas? si ven hermano ¿cómo somos mañosos los seres humanos? entonces punto número uno Dios no te está pidiendo nada que no conozcas yo tengo pie también siente cuando le haces algo también el otro siente pero número dos ya sabemos que somos mañosos ya sabemos que somos egoístas que bueno que lo sabemos hermano pero ya sabemos que estamos aguinados en esa parte ¿no? pero escucha bien la parte positiva en esto consiste ¿en qué consiste? no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados esto está bien sencillo ya sabemos que nuestra vida nuestra mente está distorsionada cuando hablamos chismes es falta de amor cuando pensamos cosas malas de mujeres es falta de amor cuando hablas en contra de la empresa de alguien gratuitamente sin estar tus manos metidas ahí nomás tu opinión la lengua es falta de amor o cuando piensas que fulana persona debía ser destruida como Jonazo como Juan es falta de amor el que no ama no conoce a Dios aquí en esta última declaración y con esto concluyo lo que quería transmitirte el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor significa no ha entendido la esencia de Dios cuando al principio Noé sale del arca el Señor le dice vas a hacer esto y esto y esto y luego dice el que derramar es sangre del hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre entonces tenemos Dios y luego tenemos a la imagen de Dios que es el hombre y luego tenemos al hombre otro hombre el que derramar es sangre del hombre si este mata a este aquí hay otro hombre por otro hombre su sangre será derramada porque este es hecho a la imagen de este pero no solo este sino también este y este y este o sea cuando alguien mata a un hombre está atentando contra la imagen de Dios y al atentar contra la imagen de Dios está atentando contra contra sí mismo por eso la única causa para matar en la Biblia es cuando alguien mata a otro me estaba platicando el pastor de Las Vegas que está entrenado la policía de Las Vegas es una de las más eficientes de toda la unión americana por la condición de la ciudad y yo le decía pastor no hay oportunidad en cuando alguien cuando alguien saca un arma no hay oportunidad de dar un balazo en el pie para que se jade no bueno pues en un hombro pues para que se no yo estoy entrenado para para una cruz para matar pero por qué le dije por qué no darle en el pie y cómo sabes si él no te va a dar en el pie y cómo sabes si él va a matar al niño a la señora a la que tiene encañonada entonces cuál es la causa cuál es el punto me dice en el momento en que la persona el que tiene el arma en el momento en que la sacó firmó su sentencia de muerte porque es un peligro potencial para quitar otra vida y yo tengo que ejecutarlo ay mire la dios así así no se la dios de nada que te doy en el pie vida por vida porque no sabes si aquel que tiene la navaja o aquel que tiene la pistola puede matar al otro entonces el policía se lo tiene que ejecutar esa es la única causa válida cuando otra vida está en peligro de ser quitada el policía puede matar no sé en México pero ahí él me estaba explicando pero el momento que tú matas a una persona sin causa estás firmando tu propia sentencia de muerte pero es lo mismo cuando hablas de otra persona cuando hablas de otra persona alguien va a hablar de ti cuando atacas a una persona te van a atacar a ti porque con la bala que mires mires serás medido esa es falta de amor fíjense hermanos y el amor llega a tal grado de que si tú haces un bien y te pagan mal el amor vence el mal y se termina se curga cuando la persona hace el bien pero el punto era este finalizo en esto consiste porque dice el espíritu santo en esto consiste es muy sencillo mira ven hermano es bien sencillo el punto que el señor quiere transmitir y con esto concluimos tenemos que amarnos dice el señor amémonos ya te explicó por qué te dice que el amor viene de dios que el primero que amó es el señor dio a su hijo y todo pero ahora ya estoy aquí yo en la tierra con la doctrina y aquí tengo a mi prójimo enfrente yo tengo 50 años y tú 25 todos es mi prójimo aquí está entonces aquí tengo a mi prójimo en esto consiste en qué consiste el amor sencillo en que dios nos amó y no nosotros a él entonces aquí la pregunta sería mi hijo quien va a amar de los dos señor está decidido si empieza a amarme desde hoy si si en qué consiste en la decisión el que no ama es porque no quiere el que no ama es porque se hace tonto se cierra y no 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 arreglatelas como puedas no me interesa tu vida y ese no conoce a dios quiere decir no no ha captado la esencia de dios pero el que está enfrente de su prójimo y dicen bueno pues esta doctrina del amor en qué consiste no 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 tiene mucha filosofía nada más decídase pero uno de los dos se tiene que decidir en el caso de dios fue dios el que se decidió a amarnos a nosotros y ahora aquí pues hay que tomar una decisión dice que pues me voy a sentir amado ya a ver de qué manera el amor es no va a hablar mal de mí cuando tengo un error me lo va a decir para que yo me aliviane con amor porque si no me lo dice me está engañando así es cuando haga algo mal va a decir pastor con todo respeto usted ha hecho mal si no me dice y me engaña no me ama así es pero no nada más es corrección también me voy a invitar a comer el amor hermano pues el amor es disciplina es es dice el amor es sufrido es benigno es pero no se huelga de la injusticia si yo le hago una injusticia a leddy y tú te das cuenta y si dices que me amas ¿qué vas a hacer? se lo voy a decir con amor pero si en vez de decírmelo a mí más si se lo chismeas a a Ramón ¿es amor? no estoy atentando ya aunque yo aunque yo estoy mal pero no me ama no me quiere ayudar al hacer el chisme ¿qué está haciendo? pues atentando contra él con usted ah entonces amarme sería pastor quiero hablar con usted si exhortarlo porque maltrató a leddy si ese es amor hermano amén o no amén la doctrina del amor es esa no vayan a creer ustedes que amor es ay 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 no no según el mundo amar es tomar pepsi amar es ponerte jeans de veras amar es un besito amar es no 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 amar amar ahí dice a ver repitan conmigo los verbos del amor el amor el amor es sufrido es benigno no busca lo suyo no hace sin razón no se huelga de la injusticia mas se huelga de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y el amor nunca deja de ser esa doctrina que haremos hermano practicar amén hermano despedida de la asamblea gracias gloria a Dios gloria a Dios vamos a dar lugar a dos otros agradecidos hermanos al fin y menos vamos a dar lugar a dos